¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Inventario, la Agenda Cultural Universitaria y como cada semana los saludamos Rosa Brizuela y Alfonso Borbolla. Enseguida algo de lo que tendremos en esta edición. Al ofrecer una conferencia magistral en la UNAM, el filósofo español Fernando Sabater llama a una protesta cívica silenciosa por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Concluye el Festival Cervantino y les tendremos lo más representativo de este encuentro de las artes en el que destacó la presencia de la OFUNAM. Además, actores españoles exiliados en México son recordados en la muestra El Otro Lado del Frente, esto en Casa Buñuel. La actriz Juliette Binoche recibe la medalla Filmoteca UNAM, esto y más en un recorrido que tendremos por el Festival Internacional de Cine de Morelia. La tradicional mega ofrenda de Día de Muertos de la UNAM se muda al espacio escultórico. Este año está dedicada a Frida Kahle. Esto y más a continuación y vamos a comenzar con el filósofo español Fernando Sabater quien visitó la UNAM para ofrecer una conferencia magistral, Ciudadanos en la Red y en la Nube. Esto como parte de los foros de innovación educativa que Fundación Telefónica realiza en diversas sedes con líderes mundiales, en esta ocasión en colaboración con la UNAM. El papel que la ciudadanía tiene hoy en la era digital fue el hilo conductor de la conferencia magistral que ofreció el escritor español Fernando Sabater en la sala de Zahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. El doctor Honoris Causa por la UNAM realizó una protesta cívica silenciosa por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Estoy hondamente preocupado con los sucesos de la desaparición de los 43 normalistas de Iguala y con todos esos siniestros detalles que rodean el caso. Antes de comenzar, y si a ustedes no les parece mal, guardásemos un minuto de silencio en solidaridad con los actualmente desaparecidos que ojalá recuperemos pronto. Guardemos por favor un minuto de silencio. Gracias. Presentado por el poeta y ensayista Adolfo Castañón, el también filósofo respondió a preguntas planteadas por el público asistente sobre pobreza, injusticia, desigualdad y educación. Hoy todo lo tenemos online, todo llega inmediatamente, pero todo llega también embarullado con posibilidades que muchas veces, digamos, son dudosas. Entonces tenemos que aprender a buscar dentro de esa maraña y por lo tanto hace falta más que nunca la educación. Pero esas conexiones de Internet, todos esos instrumentos, tabletas, etc., todo eso no es la educación, no sustituye a la educación. O sea, no podemos decir ya tiene una tableta, ya se va a educar solo. No, al contrario, Internet no educa a nadie. Nosotros tenemos que educar para Internet. Es el mundo digital, la era digital, es una gran posibilidad para la ciudadanía y también un vértigo y un peligro que en ocasiones puede volverse contra ella. Nada más, muchas gracias. Y en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco se inauguró el encuentro SPIN 2014 Escaparate del Emprendimiento Universitario. En este encuentro enfocado hacia la mejora de la producción del conocimiento en las instituciones y la sociedad, el rector de la UNAM, José Narro Roble, hizo hincapié en que la educación es la clave para vencer los problemas de carácter social, político y económico del país y también de Iberoamérica. Sin educación no va a ser posible resolver esos problemas de ayer, de hoy y de mañana. Que es verdad que la educación no es un antídoto para todos los asuntos, para todos los problemas. Pero que si no hay educación no va a haber manera de que resolvamos ninguno de los problemas importantes. Después de la inauguración de SPIN 2014 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el rector José Narro Robles se refirió al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa como un asunto de vergüenza, de luto y duelo nacional. Pero a la vez abre la posibilidad de cambiar profundamente este país. Y bueno, cambiando de tema, concluyó ya el Festival Internacional Cervantino. Más de 420 mil personas tuvieron la oportunidad de disfrutar de expresiones artísticas provenientes de 40 países. Entre las actividades que destacaron en el último fin de semana están el estreno de México de la obra de teatro coreolano de Shakespeare. También la compañía chilena Teatro Cinema sorprendió al utilizar animación en la obra Historia de Amor. Y bueno, en la música destacó también la presentación del grupo argentino-uruguayo Bajo Fondo, esto en la Alhóndiga de Granaditas. Vamos enseguida a ver un resumen de estas actividades. La atención del Festival Internacional Cervantino se concentró en el estreno de la obra Coreolano, una de las piezas menos representadas en el mundo debido a la dificultad para escenificar grandes manifestaciones y el cambio de más de 20 escenarios. Y esta es una de esas obras donde lo que priva es verdaderamente el sentido de la política. El héroe coreolano es el retrato de la soberbia, el análisis del igual la insolencia del poderoso y finalmente también el retrato de un hombre tremendamente auténtico. Entonces se vuelve una pieza finalmente que tiene que ser triturada por la maquinaria del Estado. Una propuesta fresca ofreció la compañía chilena Teatro Cinema por llevar al escenario historias de amor en forma de historieta, haciendo uso de recursos de animación y multimedia para narrar la historia de un profesor que se apodera de la vida de una joven. Una historia de seres complejos que habla de la oscuridad del ser humano, de los comportamientos más oscuros los que puede alcanzar tanto un hombre como una mujer cuando entran en un laberinto de este tipo y que sin lugar a duda en su justa medida son extrapolables también a cualquier relación de pareja. Porque yo creo que cualquier persona que vea esta obra va a reconocer actitudes que él o ella ha tenido hacia su pareja. En la Alhóndiga de Granaditas se disfrutó de la música de Bajo Fondo, quienes también homenajearon al músico recién fallecido Gustavo Cerati. Y Bajo Fondo es un grupo que hace una música muy inspirada, que inspira a los demás y en muchos aspectos, a veces desde un punto de vista más reflexivo y a veces inspira a bailar y a divertirse también. Así se vivió la Fiesta del Espíritu. Se realizaron más de 738 actividades y su siguiente edición contará con invitados de honor a países que integran la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y Perú, así como el Estado de Morelos. Y en más del Cervantino, la OFUNAM y el Coro de Praga protagonizaron uno de los conciertos más memorables de este festival. Ambas agrupaciones unieron sus talentos para interpretar la misa glaglólítica del autor checo, Leos Janacek. Se trata de una pieza compuesta en 1926, que por su enorme complejidad, tanto técnica como musical, prácticamente no es interpretada. Esta es la primera vez que se escucha en México y fue ahí, precisamente en Guanajuato. Mucha expectación causó la presentación de la OFUNAM y el Coro Filarmónico de Praga. El concierto comenzó puntual ante un Teatro Juárez lleno de quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar una pieza emblemática del siglo XX. La misa glaglólítica fue creada por el compositor checo Leos Janacek, con la finalidad de representar una misa de origen eslavo en medio del bosque en el que las voces personifican ángeles. El título se refiere a que esta liturgia fue escrita con el alfabeto eslavo más arcaico, llamado glaglólítico. Este montaje creo que es muy interesante porque la obra requiere la orquesta, que es una orquesta muy grande, una orquesta con muchos instrumentos, recursos, tiene contrafagote, clarinete bajo, muchos instrumentos, pero requiere solistas, tiene un soprano, contralto, tenor y bajo. Es una obra que no es fácil de montar, que no es fácil de escuchar, así que eso le da un atractivo adicional me parece. Es una oportunidad maravillosa para nosotros, para la orquesta tocar con este coro y con el maestro Jan Latham que es un admirador y fan de Janacek, que sabe toda la obra de Janacek y que tiene muchas ganas de hacer esta obra. Además de esta misa, el programa incluyó la Marcha Eslava, fragmento de Eugenio Onegui, Cudá, Cudá de Tchaikovsky y canción de cuna de la ópera Rusalka. Posiblemente este encuentro artístico se presentará en otros festivales, así ampliará el repertorio de la OFUNAM. Pues terminó ya el Festival Cervantino, pero terminó ya también la decimosegunda edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde la UNAM tuvo una importante participación como cada año. Bueno, entre otras actividades, se entregó la medalla Filmoteca a la actriz Juliette Vinoche, a quien veremos enseguida. Juliette Vinoche, la actriz y bailarina francesa invitada de honor, realizó una serie de actividades durante el festival, destacando una conferencia magistral en el marco de la cátedra Inma Berman de la UNAM. Durante la charla, Vinoche compartió algunas reflexiones sobre su disciplina. Mi trabajo como actriz consiste en estar en contacto con lo invisible. Eso significa que soy consciente de que tengo un cuerpo, que hay gente alrededor y que he leído el guión, señaló la artista considerada una de las máximas figuras del cine francés. Ante representantes de los medios de comunicación, Juliette Vinoche habló de aspectos de su carrera cinematográfica, resaltando el proceso de encarnar un personaje. La actriz presentó el estreno de su más reciente película, Nubes de María, 2014, dirigida por Oliver Azayas. Durante el evento, le fue otorgada la medalla Filmoteca de la UNAM, por Guadalupe Ferrer, directora de esta institución. Me conmueve muchísimo recibir esto, lo voy a guardar de forma preciosa, con sus hermanos y hermanas, y con los trofeos y las medallas, lo voy a guardar con ellos. Y ella quiere mucho a América Latina, porque su papá vivió en América Latina. Alumnos y egresados del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos formaron parte de los cineastas en competencia, tanto en cortos como en largometrajes, en ficción y documental. Como parte de las actividades de la exposición itinerante Mayas, Revelación de un Tiempo Sin Fin, que actualmente se exhibe en Francia, se realizó un coloquio internacional con especialistas en el tema. Vamos a la siguiente nota que nos envía Francina Islas. Investigadores del Centro de Estudios Mayas de la UNAM participaron en el coloquio Mayas, Revelación de un Tiempo Sin Fin, realizado en el Museo Quibranly de París. Los que pertenecemos al Centro de Estudios Mayas hemos mantenido con Francia una estrecha relación académica y amistosa, desde luego. Y no es extrañar que marcamos nuestra presencia, además de, por ejemplo, los colegas históricas, por ejemplo. Y entonces la UNAM, prácticamente, en Francia, marca su presencia, no solamente a través de nuestras investigaciones, sino también a través de diversos tipos. Esta vez, por ejemplo, en la exposición de la cultura maya, que se celebra ahorita aquí en Francia, obviamente han participado varios, o varios, comenzando por la doctora Mercedes Agarza, y los demás investigadores del Centro de Estudios Mayas participaron. Durante este encuentro de expertos, se habló de las investigaciones más recientes sobre la concepción del tiempo y el espacio de esta civilización. Prácticamente el tiempo cíclico es, más bien, pertenece al mundo de la lógica, no al mundo de la historia, como nosotros entendemos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos, por una parte, reconsiderando nuestros conceptos básicos sobre estos dos temas muy fascinantes y, por otra parte, a través de, pues, etnografía, a través de arqueología, a través de iconografía, a través de historia y todo, estamos aportando lo que hemos observado. Y, obviamente, esa discusión también nos nutre mucho. Con la curaduría de la investigadora emérita de la UNAM, Mercedes de la Garza, la exposición Mayas, revelación de un tiempo sin fin, muestra vestigios del arte, tradiciones y costumbres de una de las culturas más trascendentes de la época precolombina. Se crea el premio Jaime Torres Bodet. Se anuncia el homenaje nacional de Premio Cultural Fernando Benítez en la FIL Guadalajara. También vamos a ver las notas. El Consejo Ejecutivo de la UNESCO, en su sesión 195, aprobó este lunes la creación del premio UNESCO-UNAM Jaime Torres Bodet de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Dicho premio reconocerá y recompensará con una dotación económica estimada de 50 mil dólares cada dos años los esfuerzos de una persona, grupo de personas o institución internacional que haya contribuido al desarrollo del conocimiento y de la sociedad mediante el arte, la enseñanza y la investigación en ciencias sociales y humanidades. En otras noticias, el comunicador Virgilio Caballero Pedraza se unirá a una larga lista de personajes que desde 1992 han recibido el homenaje nacional de periodismo cultural Fernando Benítez que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Virgilio Caballero ha dedicado su vida profesional al periodismo cultural. Ha colaborado en medios como Canal 11, Radio Televisión de Sonora y el Sistema de Radio y Televisión de Quintana Roo. Fue asesor de la UNESCO en temas de radio y televisión en América Latina y dirigió el canal de televisión del Congreso. En TVUNAM dirigió y fue conductor de la serie periodística Revelaciones. Caballero es maestro normalista, antropólogo y profesor en comunicación. Se le ha reconocido como un periodista independiente comprometido con la comunicación al servicio de la sociedad. Está ya en el estudio Carmen Carrara de la Dirección de Actividades Cinematográficas de la UNAM para hablarnos de la exposición Del otro lado del frente que se presenta en la Casa Buñuel. Exactamente, pero antes vamos a ver algo de esta exposición que rinde homenaje a varios actores españoles exiliados en México. Retratos y fotogramas de 60 actores españoles exiliados en México llenan la planta baja de la Casa Luis Buñuel para rendir homenaje a las personas que han dejado huella en el cine mexicano desde su época de oro hasta los años 90. Rostros como Aurora Molina, Aurora Segura, Emilia Giu, Carlos Martínez Baena se exhiben en esta muestra fotográfica con la que el público puede conocer a los actores que formaron parte de los 25.000 refugiados de la Guerra Civil Española quienes llegaron a México entre 1939 y 1942. El resultado de esta exposición parte de una amplia investigación de archivo en conjunto con la Filmoteca de la UNAM para conocer a aquellos personajes que hicieron carrera en el séptimo arte mexicano durante sus años de exilio. Del otro lado del frente está abierta al público con previa cita en la Casa Buñuel hasta finales de diciembre. Carmen, bienvenida. Gracias. Bienvenida a Inventario. Gracias por invitarme. Platícanos un poquito, ya vimos en la nota, platícanos un poco de la importancia de montar esta exposición ahora. Pues yo creo que es un año muy importante porque si tú recuerdas acabamos de recordar el 75 aniversario de la llegada del Sinaya y con ese motivo empezó un proyecto bastante amplio para buscar en todo ese exilio y no solamente en el exilio cuánta gente se dedicó al cine y fue muchísima, fue una gran sorpresa porque fue una investigación muy importante, muy ardua que tuvimos que hacer para no solamente para curar también otra exposición que se llamó el 75 aniversario del Exilio Español que está en las salas de cine en el vestíbulo y a partir de esa exposición surge también con Mil Nubes Foto que es esta colección cuyo comisario es Roberto Fiesco el cineasta importantísimo con esta colección de Mil Nubes les repito que desde hace mucho tiempo tuvo el cuidado de ir guardando estas fotografías de estudio que se hacían antiguamente en la época precisamente de de el gran este época del siglo de oro del cine mexicano y bueno la gran sorpresa y aunque lo sabíamos pero volver a recordarlo y ver esa cantidad de personas imágenes imágenes y de tal cantidad de españoles que se dedicaron a hacer nuestro cine y que realmente hicieron de nuestro cine el gran cine que fue de la época de oro Carmen uno de los grandes exiliados al menos de los más importantes en el ámbito cinematográfico sin lugar a dudas es Luis Buñuel y la exposición se presenta justamente en la Casa Buñuel que se abrió hace un par de años ¿cuál es la relación de la Filmoteca con este espacio cultural? te voy a contar la Casa Buñuel la compró el gobierno de España hace algunos años la restauró prefecto recordando mucho también la arquitectura es preciosa porque la respetaron muchísimo en su restauración y recordando mucho la estancia donde estuvo internado Luis Buñuel en España de ladrillo rojo etcétera el caso es que después de terminada la restauración el Ministerio de Cultura de España elige a la Filmoteca de la UNAM para que la gestione junto con la Embajada y formamos un comité y bueno pues ahí estamos apoyándolos y este tratando de colaborar en lo más que se pueda con este proyecto cultural totalmente y platícanos un poquito de la curaduría o sea en qué se basaron a quién escogieron por qué cómo está cómo está estructurada la exposición mira la curaduría está hecha por el propio Roberto Fiesco y está separada por ejemplo en Retratos de Familia que precisamente son esas fotografías este hasta pequeñas Roberto no quiso que se hiciera ninguna digitalización son todas originales todas muchas dedicadas fue una época en que también se hacían postales y la gente iba a hacer cola para que le dieran el autógrafo entonces hay fotos muy entrañables muy lindas pueden ser de estudio porque eran para promoción también de los propios artistas entonces hay fotos de estudio de mucho modelo con los grandes fotógrafos de la época como Armando Herrera y muchos otros estamos viendo perdón estamos viendo el correo en pantalla porque es importante saberlo la exposición está abierta obviamente a todo el público solo hay que hacer una reservación que es en el correo que está apareciendo en pantalla es el plátanos dónde está Casa Buñuel Casa Buñuel está en la cerrada de Félix Cuevas muy cerca de Insurgentes en frente de una tienda muy grande de departamentos se puede llegar hay una estación del metro muy cerca y si hay que hacer previa cita porque no es una casa no es un museo que esté abierto al público es una parte del ministerio de España ¿qué horarios? depende del horario que le den depende de los grupos que estén cuando hablen por teléfono les van a decir pues hay un grupo a tal hora o un grupo a tal hora y es muy interesante visitar la casa además de ver la exposición seguramente resulta un doble gozo visitar además los espacios que evitó Buñuel así es que ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo se va a poder ver? hasta diciembre hasta diciembre va a estar sí, hasta diciembre del otro lado del frente Carmen muchísimas gracias hay que ir a casa Buñuel Poncho y tenemos más información según el INEGI en 2012 de 8 de cada no es cierto 8 no son 10 de los fallecimientos por tumores malignos en mujeres de menos de 20 años quien se fueron por cáncer de mama exacto bueno factores como la ansiedad por conseguir éxito profesional o el inicio de la vida reproductiva después de los 30 años son las principales causas del aumento de este padecimiento en nuestro país Aldo Gutiérrez preparó la siguiente información en México más o menos desde el 2006 el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres en México el que se dé más en mujeres jóvenes se debe a diferentes factores uno de ellos es que la población mexicana es una población relativamente joven el groso de la población principalmente es de mujeres en edad reproductiva estamos trabajando para entender cuáles son las bases de esta enfermedad y más precisamente cuáles son las bases de que aparezca en una edad más temprana el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres latinoamericanas y una de las principales causas de muerte en todo el mundo de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud lo que hacemos en la universidad es ver cuáles son las bases moleculares que llevan al desarrollo de tumores a lo largo de la vida de la célula estas tienen un programa que les hace dividirse a un cierto ritmo pero conforme las células van envejeciendo a veces este programa se corrompe como se rompe el programa en una computadora en el caso de mi grupo lo que hacemos es tratar de determinar qué genes están regulando todos estos pasos en la división de la célula hasta ahora hemos encontrado cuatro diferentes proteínas que juegan un papel importante en el desarrollo de tumores reportes de la fundación tómatelo a pecho aseguran que el cáncer puede ser curable hasta en un 99% siempre y cuando las mujeres más jóvenes dejen de asociar esta enfermedad con la vejez además de autoexplorarse continuamente y la realización de mastografías en mujeres que tienen más de 40 años poncho voy a aclarar las cifras es en el 2012 el INEGI aclaró que de 100 fallecimientos por tumores malignos en mujeres de más de 20 años 15 son por cáncer de mama ahí las cifras bueno se acerca el 2 de noviembre y la UNAM se prepara con la 17ª edición del festival de día de muertos y bueno este año la mega ofrenda se muda al espacio escultórico y está dedicada a Frida Kahlo exactamente así avanzan los preparativos para su apertura hoy jueves 30 de octubre vamos a verlo los naranjas otoñales y los vientos en azul del próximo invierno regresaron las ofrendas a su lugar ahí donde Jorge Reyes hacía sonar sus tambores y caracolas donde los humos revivían las almas una vez más la cita se da en el espacio escultórico en las rocas del pedregal en la lava insinuante del chitle los 64 prismas en piedra se convierten ahora en provocadores lienzos para recrear coloridos son pantlis dedicados a Frida se trata de la mega ofrenda de los universitarios es el festival de día de muertos del jueves 30 de octubre al 2 de noviembre revive nuestra más grande tradición y se parte de la reserva ecológica del sur de la ciudad así es poncho les recordamos que esta mega ofrenda está hasta el domingo 2 de noviembre y puede visitarse en el espacio escultórico únicamente de 9 de la mañana a 6 de la tarde el último acceso es a las 5 de la tarde si es que están muy al pendiente muy bien pues hasta aquí la información de esta semana quédense con TV Unami su programación de aniversario y manden sus comentarios y sugerencias al correo electrónico que está apareciendo en su pantalla nosotros nos vemos la próxima semana adiós chao chao Gracias por ver el video